¡Hola chicos y chicas! ¿Sabéis decirme cuántas son las personas verbales? Un besito, hasta luego. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pregunta, ¿sabríais decirme los tres estados de la materia? ¿La materia en qué estados puede estar? Hay tres. Seguro que sí, pensadlo. ¡Hasta luego! ¡Hola chicos y chicas! Vamos a seguir con las admirancias. Ven al campo por las noches. Si me quieres conocer, soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién es? ¡Adiós!